Música, todos a la pista porque va a empezar la música Yo si no vengo con paño tibio Atención República Dominicana Atención Mega TV Puerto Rico Muévase compadre, eso tiene rueda Atención Mega TV Puerto Rico Prepárense para disfrutar de un concierto de un muchacho que lo conocí hace unos dos o tres meses y que tiene muchísimas condiciones Usted cierra los ojos se pone de espalda a su televisor si quiere porque va a reencarnar en él un artista querido por mí Claro, él tiene sus propios temas pero yo quiero que usted disfrute de este gran homenaje de este muchacho de la capital llamado Nayi Jiménez en concierto en Bebeto TV al mediodía Suelta la Joaquín Buenas tardes, buenas tardes República Dominicana y el mundo Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y no soy nada sin tu amor La noche piense volver enloquecer de la noche calma mi ansiedad Es que te quiero enloquecer de la noche calma mi ansiedad que me atormento sin piedad y lo eres todo para mí de noche calma mi ansiedad 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 y cuando llegue al despertar de noche calma mi ansiedad ¡Buenan! 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 ¡Suscríbete! Buenas noches, ¿quién tuvo? Buenas noches, ¿quién tuvo? Buenas noches, ¿quién tuvo? Buenas noches, ¿quién tuvo? Tu amor, la noche, piense volver Enloquecer, enloquecer Enloquecer Enloquecer, 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 enloquecer Enloquecer, enloquecer, enloquecer Enloquecer, enloquecer, enloquecer Enloquecer, enloquecer, enloquecer Baile con chicas Que estaban muy bien, todos locos de mal Pero ella dijo Dicieron que yo era también Un chico fenomenal ¡Fuera! 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 Para llegar a dicha guitarra Si sabes de ella diré que Desde aquel día que se fue Toda esperanza se murió Si sabes de mis ansios y dolores He llorado por su amor Habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darte un poco más de ver Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que el solo ya no puedo continuar ¡Gózalo, pibe! ¡Güen, género! ¡Güen, género! Oh, guitarra Guitarra ¡Güen, género! ¡Es que nos permite decir eso! ¡Y que nos preocupa! ¡Güen, género! ¡Y que nos preocupa! La guitarra del general Oye como suena Oye como suena Sigue El espíritu de Yoscar Montado en Nanji Jiménez En vivo Bebeto TV El que rompe esta hora Dame el otro Nanji Guitarra Y si sabes que ya tiene que De una noche me juro Ser siempre en mi hasta el final Guitarra Si ya pensaba no volver Y diga como puede ser Para arrancarla de mi vida Tú sabes De mis ansios y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Guitarra Dile que vuelva a darme Un poco más de fe Dile que todo terminó Cuando se fue Guitarra Dile que vuelvo Por amor a perdonar Dile que el supo no puedo Continuar Oh guitarra Oh guitarra Que lindo Ay Mayumbu Con respeto Guitarra Guitarra Dile que vuelva a darme Un poco más de fe Dile que todo terminó Cuando se fue Guitarra Dile que sí En concierto En Bebeto TV Homenaje a Oscar Sarante Nayi Jiménez Y los Prabun En vivo Al mediodía Suéltala Joaquín Este tema Quiero dedicárselo Con mucho cariño A Oscar Sarante Dios lo tenga En su gloria Y a toda la madre Cuando tome en su unitario El camino va hacia Dios Y que cierre el calendario Que él me dio He de hacerle el inventario De mi vida por aquí Te diré si es necesario Que viví Que nací de carne y hueso Como todos los demás Que viví cada segundo Y de algo más Que viví gracias a eso Que viví Porque el hombre Es el más bueno Y el peor Por el éxito De nacer Ya espectador Sin ser menos optimista De la medida Al general Le diré Mi entrevista Al tribunal Que yo he sido Un artista Y que un santo Nunca fui Y aunque fuera Un egoísta Que viví Que viví Y yo pedía Más que un poco De amistad Que viví Solo por la felicidad Que viví Si un día Que vivía Y eso es lo que tengo Es lo que tengo Que entre todos Los mortales Yo he sido Más que viví Y no temo Confesarle Que viví Que viví A toda vela Cada día Un nuevo amor Que viví De las mujeres Lo mejor Que viví Gracias a ellas Y llevando siempre En mí La mayor pasión Al diente Y frenesí Sin haber vivido Mucho Es que decir Que viví 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 En breve sigue Nachi Jiménez y los Prabu En Bebeto TV Suéltala Joaquín Feliz y contento nuevamente Por la invitación que nos hace mi jefe Sí, bueno mi hermano Salvador Sánchez está impactado Con esa presentación tuya Gracias hermano, gracias Estamos a la orden y Este proyecto está en la mano de Dios Y de Bebeto TV Salvador, que tú me decías sobre Nachi Jiménez Que tiene Dominio escénico Se mueve en el escenario Tiene voz Tiene talento Tiene colores que impactan cuando canta Y el rasgueo de una guitarra De un Barraco De un berraco de la música Como el que tiene al lado Nachi Jiménez Tiene todo el potencial Para hacer lo que quiera hacer Bueno mi hermano Palabras han habido Nayi, sonando fuerte tu tema nuevo En toda República Americana Y también en Estados Unidos Está sonando Hemos recibido reportes De que todos los días Suena tres y cuatro veces el tema Exactamente Gracias a Dios Y ahora viene con una plataforma Me enteré Una sorpresa De que viene ahí una cadena Muy importante De radio A sonar en toda La radio Nacional Bueno, atención Estados Unidos Para contratar Angie Jiménez Fior Rodríguez en Estados Unidos Edín Velázquez Y Alberto Hernández Además de Papa Guira Un muchacho Que ponga Yo dije al principio Que le pongan atención A este muchacho Porque tiene tremenda voz Óyeme una cosa Nandi Tú te vas a hacer un ching Atención De ese tema De Yoska Un poquito Pero a capela Perdido Para luego irme con Tu tema nuevo Un poquito a capela De perdido Con el federal de fondo Que es el tema mío Salva ¿Qué usted quiere? Es el tema que lo mata Sí, de Guillermito López En la pluma Perdido Perdido Vamos a un trago salvo Sin luz Sin decisión Perdido Mira Emilio Llegó Emilio Le quito el micrófono a Emilio Emilio Abre, esto es así Pero ¿Quién es este monstruo De la voz? Bebeto Ese es Nandi Emilio Emilio Qué duro Emilio Gracias hermano El tema nuevo de Nandi Sonando ahora En el que rompe Al mediodía Bebeto Te ve ahogando Date un trago En la copota Salud Sí, salud Mi hermano Ven Camarógrafo Salud Que venga tu esposa Para hacer ese tema nuevo En vivo Nandi Hasta las dos de la tarde En breve Emilio y Pachá Tocando Fondo Salud Tocando Fondo Puedo pedirlo eh El tipo raro Aquí vino un tipo raro A preguntarme por ti Le dije que tú no estabas Es que había sido de aquí Le pregunto a mis vecinos Como que quién era yo Y le dijeron que era tu amante Ay perdón que lío estoy yo Porque aquel dijo que era raro para mí Era tu hermoso Y le contaron de lo nuestro Y le contaron de lo nuestro Y le contaron de lo nuestro de una vez Eso chismoso Un hombre armado A oscurecido Viene a mí Y está rabioso Por ser que un tiro Que escapó loco hacia mí Y yo nervioso Tú dime quién iba a cuidarme Si yo hubiera muerto ¿Quién iba a amarme? No quiero problemas por una guerra Yo quiero vivir mi vida entera Y tú dime quién iba a cuidarme Si yo hubiera muerto ¿Quién iba a amarme? No quiero problemas por una guerra Yo quiero vivir mi vida entera Delicado para el pibe Gente nuestra en Puerto Rico Y el cuyo Don Paulino Allí en Nueva York Suene general Le pregunto a mis vecinos Como que quién era yo Y le dijeron que era tu amante Ay pero en qué lío estoy yo Porque es que el tipo Que era raro para mí Que era tu esposo Y le contaron de lo nuestro De una vez Eso chismoso Un hombre armado A oscurecido Viene a mí Y está rabioso Por suerte un tiro Que escapó loco hacia mí Y yo nervioso Tú dime quién iba a cuidarme Si yo hubiera muerto ¿Quién iba a amarme? Yo quiero problemas por una guerra Yo quiero vivir mi vida entera Y dime quién iba a cuidarme Si yo hubiera muerto Si yo hubiera muerto ¿Quién iba a amarme? Yo quiero problemas por una guerra Yo quiero vivir mi vida entera Y yo hubiera muerto 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 Dios te tenga en la gloria, Oscar Este tributo lo hacemos con mucho respeto Para que todo el mundo pueda seguir disfrutando De los éxitos de este grande, 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 grande El cual seguirá con todos nosotros a través de sus canciones Y este servidor humildemente lo va a tratar de mantener Hasta que Dios me dé la vida A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones No es solo Michelle ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo entregué el alma en cada beso que doy por qué me traicionas ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? Sabes que te quiera renunciar Pero es que no puedo No pierdo la esperanza Tienes que escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza Tienes que escuchar Que me digan Te quiero Que yo soy tu dueño De la alma pura no guardo recordes en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque una y mil veces juro ante la pierna que no vuelvo a amar Tengo que volver la magia del amor Me vuelve a atrapar Si yo entregué el alma en cada beso que doy por qué me traicionas ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza Tienes que escuchar Que yo soy tu dueño 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 De la buena